¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Gabriel Arechiga, Cazadores de Clásicos, como siempre, con el gusto de saludarlos y consiguiendo buena mercancía para todos mis nostálgicos, mis cazadoras, mis cazadoras, aquí seguimos en la búsqueda. El día de hoy, después del éxito que fue el Ford Mustang GT 1994, aquí de amarillo, me llegó este rojo GT aquí a Cazadores, un buen amigo me lo trajo para comercializarlo y el día de hoy, así le estoy, así como llegó, le estamos haciendo su video, lo estamos subiendo hoy, para que si hay algún aficionado, algún animado aquí al caballito salvaje, pues qué mejor que este Ford Mustang, 1995 fue el segundo, RIN 17 Mustang GT, con todos sus spoilers, con ese frente tan bonito y tan emblemático de los noventas que a muchos de nosotros nos gustó y nos causó mucha sensación, vean nomás qué bonito se ve, así, el caballito salvaje, el Mustang, el caballito salvaje que nadie pudo domar, como siempre les digo, sus faros, una línea muy bonita, este es un auto de muy buen trato, de muy buenas cañas y ahorita que lo vean, créanme, cuando vean el interior y todos los detalles de este Ford Mustang, se van a encantar igual que yo. Empezamos por este costado, así sin cortar, vámonos, corte parejo, el spoiler, la moldura, ese costado, la toma de aire de atrás, ese espejo, esta oreja, miren, tan aerodinámico que era este Mustang, cuando en los noventas, la Ford Motor Company, a todos los amantes y seguidores del caballo salvaje, nos sorprendió con esta línea de Mustang, todos sus cristales originales Ford, rojo es rojo, el color más emblemático, más buscado en los autos deportivos y con este interior, miren, vamos a abrirlo, por ejemplo, aquí está, miren, con su control, el caballito salvaje, ahí está, es el original, 1995, sáquenle cuentas, son veintitantos años y lo trae, ahí está, vean qué color tan bonito el interior, precioso el contraste que hace así con el color rojo tan deportivo y en este color del interior, wow, qué bien se ve, estoy disfrutando esta nave, vean la alfombra que completa está, fíjense, a la diferencia, la verdad, con el otro, este no trae caja de discos, pero traía su estéreo de cassette, 59,500 kilómetros bolsa de aire, este color de interior, bueno, no es tabaco, viene siendo camello, por decirlo así, ahí de repente me corrigen, pero bueno, por lo que sé, se trata, y aprendo, no se creen que, que me huito por no saberlo todo, pero este color, así, camello, que yo creo que así lo llamaría con sus asientos de piel, obviamente, es piel de Ford y es una piel que era muy, muy escandalosa, pero la trae muy completa, sin ninguna rasgadura, y ese es el mérito de estos asientos, como el del amarillo del otro día, de verdad, los dos tienen su mérito, los dos tienen su, su nivel de conservación y muy, pero muy estelar, muy deportivo, vean nada más, aunque trae unas cosas muy interesantes, este Ford Mustang, 1995, rojo, una de las cosas que me gustó, porque la verdad, este auto, yo creo que se vendió por primera vez, primera vez, en la Ciudad de México, porque solamente así, no sé si en Guadalajara alguien, pero yo me veo, estos quemacocos eran muy famosos, los hacía una huevasto, algo así, era la marca, pero Sunroof, en la Ciudad de México, era, tú llegas con el concesionario Ford y lo quiero con quemacoco, y ellos, otra empresa que se llamaba Transforma, que era muy, muy, pero muy pesada en la Ciudad de México, eran los que te hacían estos, estos quemacoco, la marca, huevasto eran estos quemacoco, Sunroof, era quien, quien se encargaba de, de la onda esta, te digo, y era un lujo llegar a la, a la agencia y lo quiero con quemacoquín, órale, pues chillelos, un catorrazo más de lana, la verdad, porque hacer una cirugía de estas, cortar el, el toldo y poner un, un quemacoco eléctrico, en esos años, ahorita ya vienen de línea casi todos, pero en esos años, pues hombre, traer quemacoco, traer un Mustang 95, en ese año, con quemacoco, no, compadre, las podías, ahí está su, cómo prende su, este, encendido electrónico, el 5.0, el 302, el motorcito con el que Mustang, ha hecho leyenda, y la verdad, se maneja, ahorita le vamos a dar una vueltita, una prueba de manejo, para que vean, 59,500 kilómetros, vayanse al escape, para que escuchen ese ruidito, mira cómo eran antes, cómo se abrían así los quemacotes, no, no había espacio para que se metiera adentro, no, esto era, y les digo, era un equipo, ya los hacía lucir más, así, el color rojo, ya saben que el rojo es uno de los colores que a mí me llama mala atención, miren la guata que completa está, aquí sus stickers, Ford Motor Company, emisiones, todo el cotorreo, está su motor 5.0, su barra estabilizadora, este cotorreo que le daba para la torsión, le daba muy buen ajuste a la estabilidad, sobre todo del coche, por eso se manejaban muy bien, se manejaban de una sola pieza, estos autos muy macizos, y un manejo, la verdad, que era muy diferente, por ejemplo, nada que ver, totalmente otro mundo, por ejemplo, en esos años, en 1995, a un Gran Marquise, que era un motor muy similar, una transmisión muy parecida, pero el manejo era muy diferente, son autos muy lejos, una cantidad abismal, y el Mustang se manejaba único, especial, no había otro auto, de Ford, en México, que se manejara cerca, de lo que era un 5.0, un Mustang, ya todos acá, miren, el coche está completo, el coche está muy bueno, el coche está estelar, fíjense como aquí tenía todavía sus stickers, con la serie de la pieza del auto, de la serie del vehículo, todas, tanto el capó, miren el coche, ahí está, muy completa, este por cierto, y este acá, el empaque, todo, como les decía, la guata, vamos a ver la parte de atrás, la verdad es, siempre voy a estar enamorado de esta línea, de estos modelos de Mustang, porque estaba echado a lo mejor, y a mí me tocó disfrutarlos, no de lleno, pero me deleitaba viendo estas naves, miren las luces traseras, les digo que este auto está muy completo, su óvalo, muy completo, muy, muy especial, que esté este Mustang, la cajuela no era muy amplio, que digamos, no era mucho espacio, y huele, así, me acuerdo perfectamente a lo que olían por dentro, lo que olían estos autos, a lo que olía el Mustang en esos años, miren aquí también sus stickers, todo, el auto está muy completo, está muy recomendable, 1995 Ford Mustang, GT, ahí está, su empaque, ahí está, miren su stop, esta colita que lo hace ver muy deportivo, era parte de la línea, era parte del diseño, ahí está, miren, le sirve su control, su salida, su colilla, algo que lo hacía especial, Mustang GT, un gran turismo, había unas versiones que salieron en 6, cilindros, en Estados Unidos, con tela, bueno había GT con, con versión en tela, pero había unas 6 cilindros, con unos asientos no anatómicos, la verdad eran autos, que no se disfrutaban tanto, como un GT, y siempre el Mustang GT, ha sido, otro cotorreo. Yo creo que vale la pena darle una manejadita, vamos a conducirlo, vamos a disfrutarlo, para seguirles platicando, de esta nave, el manejo, como se le estaba comentando ahorita en el video, es único, manejo como más robusto, más duro, más deportivo, un poquito más rígida la suspensión, obviamente es un auto deportivo, es un Mustang, que Mustang no lo es, pero con un despegue y un arranque, espectacular, aquí hay un bachecito, y la suspensión la puedo garantizar, se maneja bastante bien, ven la textura, la costura del volante original, sus bolsas de aire, todo invicto, espero que se conserve así, un poco rígida, por el tipo de suspensión de esta nave, pero eso sí, muy agradable, muy, muy interesante este manejo, han pasado más de 25 años, 26 años, y es un caballito, un Mustang, que todavía, por ahí, roba muchas miradas, así, esta sensación, con el quemacoco, la piel, los asientos de este Mustang, de esta línea, yo iba en la prepa, cuando estos autos eran los del año, y si había quien tenía los un, como no, pero si eran autos de época, si eran autos en los 90s, el Mustang, el Mustang siempre llega a cualquier década, a cualquier época, en cualquier generación, a dejar su huella, a dejar lo suyo, a dejar lo que son, una leyenda, el Mustang, y el Mustang, mis amigos, me despido, este video llega a su fin, espero que les haya gustado la joyita del día de hoy, Mustang 95 GT, muy bonito ejemplar, aquí en Cazadores de Clásicos, con todas las ganas, como siempre, de estar trayendo, consiguiendo piezas, para compartir, con ustedes en este canal, mis Cazadores, mis Cazadoras, cuídense mucho, no olviden suscribirse, dar like, compartir, estamos en Facebook, Instagram, y Youtube, Cazadores de Clásicos, estamos en Guadalajara, Jalisco, me dedico a la compra, venta, consignación, demostración, y compartir estas naves, que a todos nosotros nos gustan, esta joya, para todos los amantes del Ford, del GT, y de los 90s, creo, que fue un video muy especial, nos vemos pronto, mi teléfono va a aparecer ahí abajo, 33-180-32409, soy Gabriel Arechiga, Cazadores de Clásicos, nos vemos en la próxima, hasta luego.